Buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua unida, bendita, siempre libre aquí estamos, gracias a Dios con salud y dándole gracias a Dios nuestro Señor por nuestra Nicaragua en paz, en tranquilidad luchando cada día para ir adelante para avanzar en medio de los desafíos de la vida y del planeta en estos momentos de nuestra historia avanzar mejorando la vida de todas las familias nicaragüenses profundizando la capacidad que debemos tener para convivir y para hacerlo en valores, en cariño, en respeto para acercarnos cada día más como prójimos para sentirnos todos y cada uno de los nicaragüenses en las nicaragüenses por gracia de Dios como hermanos, como familia en esta patria linda patria unida, patria libre estamos recibiendo la nota que nos hace llegar nuestro ministro de Hacienda compañero Iván Acosta sobre una importante reunión de ejecutivos del Banco Mundial que tendrá lugar en nuestro país entre el 16 y el 19 de septiembre tienen una agenda de trabajo intensa van a estar reunidos con el compañero Iván ministro de Hacienda el compañero general en retiro Oscar Mujica ministro de Transporte con el compañero Salvador Mancel y Ernesto Martínez también ingenieros del sector eléctrico del Gabinete de Energía con las ministras de Salud de la Familia de Educación es un intercambio de experiencias que está centrado en analizar el buen desempeño que estamos logrando todos juntos en la ejecución de los proyectos que en nuestro país se desarrollan con fondos del Banco Mundial dice Iván que Nicaragua ha sido seleccionada para esta visita de alto nivel de funcionarios que son directores ejecutivos del Banco Mundial porque quieren compartir con nosotros cómo funcionan en Nicaragua todos estos programas por el profesionalismo y sobre todo el empeño el espíritu el cariño la misión la visión de nuestro trabajo como misioneros como compañeros y compañeras que avanzamos en el servicio a nuestro pueblo todos los días viene Telma Cristín Hogan director ejecutivo por Canadá que representan el Banco a una cantidad de países Fernando Jiménez La Torre director ejecutivo por España Otaviano Canuto Dos Santos Filio director ejecutivo por Brasil cada uno de ellos representa por ejemplo Telma Cristín Hogan representa también a Jamaica Antigua y Barbuda La Bahama Barbados Belice Dominica Granada Guyana Irlanda Jamaica San Cristóbal Santa Lucía San Vicente cada uno de ellos representa entonces a un país y luego en el directorio a un sinnúmero de países que son ejecutivos de altísimo nivel Andrew a ver muy difícil de pronunciar NDA Damuno estoy muda Mumbe director ejecutivo por Zimbabue en África luego Franciscus August Gotts director por Bélgica y representa una cantidad de países europeos Mersa Hussein Dazan por Kuwait y representa países árabes Joé Heon Kim por Corea y representa en el banco en el directorio una cantidad de países también empezando por Australia y luego tenemos Paciencia Bonguiwe Kunene por Sudáfrica que representa otros países africanos Karen Matiasen por Estados Unidos Roberto Daniel Pierini por Argentina y representa países del sur Susan del sur de nuestra América Susan Annette Ulbaek por Dinamarca representa países nórdicos Jaime Roberto Díaz asesor superior del director ejecutivo Dominic Gamarra y Dominic Vichara y Jorge Gamarra que son directores de Secretaría Corporativa y de Conocimiento y Aprendizaje y están también unos 10 funcionarios a nivel de directores gerentes directores de Estrategia y Operaciones gerentes especialistas del banco que acompañan la visita llegan el sábado por la noche el domingo 17 van a estar recorriendo distintos proyectos en Granada y ciudades aledañas el 18 en León Telica la planta geotérmica San Jacinto Tizate y van a ser recibidos por nuestro comandante Daniel luego de la reunión de cierre con autoridades de nuestro gobierno luego compañeros aquí en las comunicaciones de cada día estamos preparándonos para mañana el acto central de las fiestas patrias que es el desfile de los estudiantes en el paseo de los estudiantes nuestro comandante Daniel tomando la promesa la bandera hasta la ministra de educación salvador el asesor del presidente para los temas de educación la viceministra del consejo nacional de la juventud y más de 2.500 muchachos y muchachas que representan allí el futuro de nuestro país van a desfilar de bandas rítmicas y el desfile será en horas de la tarde mucho cariño a todos estos muchachos y muchachas que se han preparado ensayando para dar lo mejor de sí mismos en esta actividad que vamos a desarrollar en la avenida Bolívar concluyendo en el paseo de los estudiantes y luego girando hacia el paseo Solotlán ahora que tenemos todos esos espacios lindos que se han venido construyendo de la mano de Dios gracias a Dios consolidando estos tiempos de victoria pues la victoria también es la recreación de la familia los espacios para estar contentos para celebrar esa unidad de la familia que gracias a Dios tenemos en nuestra Nicaragua y que tenemos que trabajar mejor para que las relaciones en los hogares sean relaciones de respeto aprendiendo desde la escuela el compañero David Medrano de la dirección de servicios aduaneros nos ha hecho llegar el comunicado que está publicando ahora para explicar hoy lo está publicando para explicar cómo van a funcionar las aduanas en las fronteras terrestres marítimas y aéreas de nuestro país el horario de funcionamiento en estas fiestas patrias nuestra policía nacional nos reporta que no hubo fallecidos por accidentes de tránsito y si hubo una muerte homicida una persona que se quitó la vida dos personas ahogadas y bueno esa es una tragedia también nos reportó el compañero Pedro Haslam en Matagalpa el padre y la hija de dos añitos fallecidos en Matihuasco Marcalique que río las marías cruzaron el río y fueron arrastrados por las corrientes nuestro abrazo solidario a toda la familia este es un drama un drama tenemos también el los sismos en nuestro territorio tres fallamiento local uno dos en las costas ninguno mayor de cuatro grados tenemos también al general baltodano que ayer inauguró un proyecto de viviendas de recreo de turismo en san juan del sur y hoy tiene programado nos anuncian que programan para la próxima semana la inauguración del centro corporativo cacao en camino de oriente va a estar nuestro hermano José Adán Aguerri en representación del sector privado son 14.000 metros cuadrados de construcción 8 niveles y 64 módulos 180 empleos se generaron en su etapa de construcción la inversión es de 22 millones de dólares están empezando ya en noviembre de este año a construir otro edificio con otra inversión grande otros 10 millones en este caso 10 millones de dólares luego tenemos también las informaciones desde nuestra cancillería llegada además voluntario en este caso del Japón de la agencia de cooperación internacional de Japón JICA el 26 de septiembre por la tarde agradecemos al gobierno y pueblo de Japón esta sostenida cooperación con especialistas que se distribuyen por todo el país acompañar las distintas tareas de educación ambiente cultura están también en temas que tienen que ver con los gobiernos locales apoyando apoyando salud así que muchísimas gracias tenemos congreso internacional para hablando de salud a prevenir muertes maternas en el hotel camino real lo organiza el minsa y mesa de trabajo preparándose el turismo para los juegos centroamericanos esto es en el holiday in en tour trabaja y también hay capacitaciones y talleres de liderazgo entre pequeños y medianos empresarios y el compañero salvador mansel nos informa que en la comunidad las palmeras de jalapa nueva segovia estamos inaugurando energía eléctrica para mil novecientos cincuenta y dos personas de trescientas veinticinco casas una inversión de cuatro millones de córdoba muchas felicidades a toda esta familia que hoy estrenan energía eléctrica en jalapa nueva segovia compañeros compañeras tenemos otros mensajes que queríamos dar a conocer pero antes por supuesto expresar nuestras condolencias con todas las familias de los fallecidos en Estados Unidos como consecuencia del huracán doce en la Florida dos en Carolina del Sur tres en Georgia diecisiete en Estados Unidos continental más tres en Puerto Rico siete en las Islas Vírgenes para un total de veinticuatro hermanos norteamericanos fallecidos como consecuencia del huracán Irma y luego también por supuesto dar nuestra solidaridad ofrecer nuestra solidaridad y me estropécen las familias de los noventa y ocho hermanos mexicanos fallecidos en Oaxaca y Chiapas México nuestros hermanos mexicanos sufriendo las consecuencias de este terrible terremoto compañeros compañeras los mensajes que tenemos y que vamos a distribuir a los medios son y agradecemos profundamente el presidente de Alemania que nos manda para bienes en nombre de sus compatriotas y en el suyo propio con el deseo de un futuro próspero de paz y felicidad confío dice que los que los tradicionalmente buenos vínculos de amistad existentes entre nuestros países y pueblos seguirán fortaleciéndose y profundizándose se le deseo y se le deseo personalmente al comandante Daniel a su pueblo todo lo mejor a la hora de afrontar las importantes tareas que le aguardan en el desarrollo ulterior de los principios del Estado de Derecho en su país luego tenemos también de Argelia República de Argelia el hermano presidente Abdelaziz Boutlefi que en ocasión de la conmemoración del 196 aniversario de la independencia de Nicaragua me es particularmente grato dirigirle señor presidente querido amigo en nombre del pueblo y del gobierno argelino y en mi nombre nuestra más cálida felicitaciones a las cuales añado mis mejores deseos de felicidad y buena salud para usted progreso y prosperidad más bienestar al pueblo nicaragüense reitero mi voluntad y mi intera disposición para unir nuestros esfuerzos para fortalecer y consolidar la amistad y la solidaridad que unen a nuestros dos países así como para promover cooperación a la altura de la excelencia de nuestras relaciones mensaje del presidente de Argelia tenemos de palestina de palestina presidente mamud abaz diciéndonos que nos se honra en hacer llegar las sinceras felicitaciones nuestro gran orgullo dice expresamos por los históricos lazos de amistad que unen a nuestros países por su firme posición de solidaridad hacia nuestro pueblo y su justa lucha por poner fin a la ocupación de nuestro país y establecer nuestro estado independiente con su capital Jerusalén la ciudad de la tolerancia de la convivencia y la paz presidente del estado palestino mamud amas compañero tenemos aquí también el gobernador general de Australia el señor Peter Cosgro quien dice que nos saluda en representación de su gobierno y de sus ciudadanos y saluda que haya estado en nuestro país la doctora Charmaine Stone que es su embajadora concurrente desde México y que pudo conocer a la ministra de la mujer Australia valora ese compromiso positivo con la región incluyendo como estado observador del SICA y continuará también como el a ver esto es el el consejo de Australia sobre relaciones con América Latina como un mecanismo útil lo continuará desarrollando para fortalecer la colaboración a largo plazo tenemos otro mensaje el mensaje del rey de España Felipe VI quien dice que desea hacer llegar a vuestra excelencia y al gobierno y pueblo junto de parte del gobierno y el pueblo español su más cordial felicitación en nuestra fiesta nacional reciba señor presidente mis mejores deseos de bienestar personal paz y prosperidad para el amigo pueblo de Nicaragua el presidente de África del Sur hermano Jacobo Suma también nos felicita y hace llegar sus saludos sinceros y cálidos de parte de su pueblo y de su gobierno desea buena salud y reafirma el deseo de fortalecer y consolidar las excelentes relaciones entre nuestros pueblos y gobierno luego el presidente de la república oriental de Uruguay nos hace llegar un saludo y a sus sinceras felicitaciones por el aniversario de la independencia compañeros compañeras aquí tengo que estoy buscando este es el saludo del presidente está desordenado totalmente de Italia hermano Sergio Matarelle quien dice que está seguro que Managua y Roma encontrarán en el futuro nuevas ocasiones para reforzar los lazos de amistad en el más amplio contexto de las relaciones entre la Unión Europea y la región centroamericana y nos felicita por la independencia y el reino de Bélgica de parte de su majestad el rey de los belgas Felipe también nos felicita por el día nacional día de la independencia y transmite sus mejores deseos de felicidad y prosperidad al presidente y a todos los compatriotas nicaragüenses compañeros compañeras presidente de la Federación Suiza Doris Leutar saluda saluda al pueblo nicaragüense saluda a la fiesta nacional y nos expresa las felicitaciones del Consejo Federal de Suiza la Confederación Suiza y sus deseos sinceros de que la prosperidad se alcance la prosperidad de su país así también deseos de felicidad personal la amistad que prevalece entre nuestros dos países estoy convencida que se intensificará así como la confianza en el futuro compañeros compañeras estos son los mensajes que teníamos para este mediodía y vamos a enviarlos a los medios de comunicación vamos a agradecer además a todas las embajadas que nos han hecho llegar los mensajes de sus jefes de Estado de sus presidentes el día de mañana vamos a estar compartiendo otros mensajes muchísimas gracias compañeros compañeras hoy tenemos reunión de consejo nacional de gobiernos locales y tenemos nuestra reunión de consejo nacional también por la tarde vamos a estar comunicándonos mañana a mediodía para invitarnos a participar en todos los desfiles que se realizan en todos los municipios de nuestro país conmemorando la batalla de San Jacinto heroica batalla de San Jacinto y la fiesta de la independencia el día 15 muchas gracias mucho cariño compañeros y compañeras gracias